Bueno, y este año regresaron las fiestas de San Miguel Arcángel en Escazú y vienen con muchísimas actividades, pero precisamente ya está Jamie Morera, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente nosotros nos vinimos hasta Escazú porque acá están de fiesta. Hoy están celebrando el día de su patrono, San Miguel Arcángel, y tienen muchísimas actividades. Y es que pueden observar que ya hay una gran fila y es porque acá preparan el picadillo de Chicasquil más grande del país. Esperan por lo menos estarle dando de este picadillo a unas 2.500 personas y vamos a hablar con Doña Roxana, que es la encargada de preparar este picadillo. Doña Roxana, si nos cuenta, bueno, ¿cómo fue la preparación? ¿Qué ingredientes necesitaron y cuántos necesitaron? Bueno, para este picadillo necesitamos 2.000 chayotes, 30 kilos de carne de cecina, chicasquil, un montón de sacos que nos consiguieron, condimentos, que es una receta de la familia. Y bueno, muchas personas, muchas manos, ¿verdad? Para pelar tantos chayotes, para hacer lo posible. Muchas gracias, Doña Roxana, compañeros. Y es que yo los voy a seguir antojando porque no les puedo explicar lo rico que huele ese picadillo. Pero no son las únicas actividades, van a tener más actividades durante toda la semana y finalizan el domingo. Y vemos en detalle esta información en la siguiente nota. Después de la Santa Misa se realizó una procesión en honor al Patrono San Miguel Arcángel, mientras que otras personas hacían fila para probar el picadillo de Chicasquil. Me encanta, pero de vez en cuando. ¿Y cómo lo prepara usted? De ahí, todo zancochado, todo zancochado con molido, con carne de cerdo y así. Por ahora es primera vez, sí. ¿Pero sí le gusta el picadillo de Chicasquil? Claro que sí, todo lo que sea de este tipo de comida, riquísima. Ah, súper bueno, súper bueno. Es una bendición, de verdad, ya que ya eso haya pasado y que podamos disfrutar de las fiestas de nuestro santo patrono, sí. ¿Le gusta mucho el picadillo de Chicasquil? Me encanta, nos encanta, nos fascina. No se trata de cualquier picadillo, es el picadillo más grande de Costa Rica. Ya es tradición en estas fiestas preparar este platillo para 2.500 personas. Chayote, carne, olores, condimentos y la hoja de Chicasquil, el ingrediente principal. Es un picadillo muy grande, preparado con mucho cariño para toda la comunidad. Entonces hoy lo vamos a tener, lo vamos a desgustar y vamos a volver con esa linda tradición. Las personas pueden disfrutar de música, actos culturales, juegos mecánicos y muchas comidas hasta el próximo domingo 2 de octubre. Nosotros aprovechamos también para hacer fila y probar este picadillo de Chicasquil, que no lo utilizan solo con chayote. También me comentaba acá doña Roxana que lo utilizan con papa, también solo con carne. Ahora es un poco difícil conseguirlo, sin embargo acá ya vuelve esa tradición después de dos años de que no se podía realizar. Yo lo voy a probar, intentaré llevarles compañeros a ustedes allá para que también lo prueben, pero invitarlos para que vengan a estas actividades durante lo que queda de la semana, viernes, sábado y domingo, acá en la parroquia de San Miguel Arcángel en Escazú. Regreso con ustedes al estudio, un reporte de Jamie Moreira para NS11.